En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, la paz y las bendiciones de Dios con su bendito profeta Muhammad, con su familia y sus compañeros, queridos hermanos y hermanas, queridos telespectadores, assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz les acompañe. Muy buenas tardes y bienvenidos a Mayales Ramadán, el último Mayales de este bendito mes, de este año. Esperamos, inshallah, que les haya gustado mucho el programa y que hayan disfrutado de nuestra compañía. Hoy, como de costumbre, les presento a los hermanos que acompaño, quienes acompañan en este programa de hoy. Tenemos a Hisham alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenido, ¿qué tal? Bien, alhamdulillah, ya pocos días para el Eid. Y también a Saeed Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Hoy el tema lo hemos avanzado ayer, pero se lo repetimos, se lo recordamos, es el siguiente. La fiesta de ruptura de Ramadán, del ayuno de Ramadán. El primer día de Shawwal, que es una grandísima fiesta del Islam y festejamos en ella el fin de este bendito mes. De ahí que encontramos sentimientos contradictorios entre la pena y de que se vaya el Ramadán, pero también nos alegramos muchísimo de que llegue esta fiesta, después de un mes de paciencia, de ayuno y de oración. Y dice el profeta la paz sea con él en el hadith famoso, a quien ayuna Dios le da dos alegrías, una en esta vida, que es cuando rompe el ayuno, es decir, tanto todos los días a la hora de la puesta del sol, hoy y sabretodo para la fiesta que viene pasado mañana, inshallah, o viernes, y la otra es en la otra vida. Ahora vamos a hablar, inshallah, de las fiestas, de cómo el Islam ve las fiestas, porque hay cierta diferencia muy importante, cómo se ven las fiestas, por qué se celebran las fiestas, para qué y cómo se hacen. También vamos a ir, inshallah, desgranando todos estos puntos que tienen que ver con el hadith, cómo festejarlo de la mejor manera, cómo sacarle el máximo provecho, y cómo hacerlo acorde a la sunna del profeta la paz sea con él, es lo que vamos a tratar hoy. Les recuerdo nuestro número de teléfono para que puedan hacer sus preguntas respecto al hadith o al ayuno, o también para aportarnos sus experiencias. El número es el 911-7302-51. 911-7302-51. Empezamos por el hermano Isham. Salamu alaykum Isham. Salamu alaykum. Lo primero es, cuando hablamos de las fiestas del Islam, ¿cuántas fiestas tenemos y por qué son las que son? Sí. Es el Eid al-Akabar, que es la fiesta del sacrificio, que es el décimo día del duodécimo mes del calendario lunar, el mes de Dulhijjah. Y esta fiesta que vamos a celebrar, inshallah, dentro de unos días, que es el Eid al-Fetar, la fiesta de la ruptura del ayuno de Ramadán. Y con esta fiesta, digamos, culmina el mes de Ramadán con un festejo muy importante. Y en cuanto a por qué son, una cosa muy importante es que en el Islam, al-Hanullah, tenemos una cadena de transmisión que nos remonta exactamente al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Y lo que hacemos sabemos que lo hizo el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Esto es, se puede decir que único para el Islam. En otras tradiciones religiosas, la verdad es que no tienen esta cadena de transmisión, es inexistente. Y además, los festejos que tienen, etc., no fueron celebrados por, digamos, quienes fueron supuestamente los originadores o los fundadores de esas tradiciones religiosas. Y nosotros, al-Hanullah, sabemos que el profeta sallallahu alayhi wa sallam celebró estos dos días, estos dos Eid, y nosotros seguimos la senda que nos marcó el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Para conocer el sentido que tienen las fiestas en el Islam, sobre todo estas dos mayores, que son al-Fitr y al-Adha, ¿no es un accidente que el-Fitr venga después de Ramadán y el otro esté en pleno Hajj? Bismillah ar-Rahim, al-Humdillillahu, salallahu alayhi wa sallam. Efectivamente, esa es la sabiduría, esa es la sapiencia. Y ese es el punto clave de las fiestas mayores en el Islam. su relación con grandes pilares del Islam y su cercanía de un tiempo donde los musulmanes están más cerca de Allah y donde han estado practicando y donde han estado ejerciendo y metidos de lleno en grandes obras en el Islam y en grandes pilares y en grandes actos de adoración. La fiesta del fin de Ramadán viene después de un mes de sacrificio, un mes de autocontrol, un mes de caridad, un mes de ayuno que representa un gran pilar del Islam y la fiesta del sacrificio viene después de los días del Hajj que es el pilar que resume de alguna manera todos los otros pilares donde hay creencia, donde hay sacrificio, donde hay trabajo físico, donde hay dedicación espiritual y donde hay también zakat, donde hay limosna y donde hay ayuno también durante los diez días. Entonces el Islam siempre relaciona el festejo con la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Vienen las fiestas en primer lugar para recordarnos la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala en habernos ayudado a llevar a cabo esas prácticas. Las festejamos el fin del Ramadán apenados de dejarlo pero al mismo tiempo orgullosos de haber terminado una práctica religiosa, de haber pasado por una prueba y la haberla superado. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haya dado la fuerza de llevar a cabo 30 días de ayuno, 30 días de cercanía y en el caso del sacrificio también pues refleja y simboliza ese sacrificio también y ese disfrute de los dones de Allah subhanahu wa ta'ala, tanto materiales como espirituales resumidos en su gracia a la hora de ayudarnos a llevar a cabo esas prácticas. Por tanto el profeta la patea con él un día llega a Medina y encuentra que la comunidad judía o la gente de Medina tenía dos fiestas y dijo Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado dos mejores. Que sean después del Ramadán y la otra en pleno Hajj, en realidad cuando festejamos los musulmanes lo que hacemos es mostrar nuestra alegría y sobre todo nuestro profundo agradecimiento a Allah por habernos ayudado a cumplir. Es decir, es una fiesta de agradecimiento, reconocimiento a Allah. Sí, incluso nuestra adoración a Allah subhanahu wa ta'ala no es un favor que nosotros hacemos a Allah subhanahu wa ta'ala, es un favor que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado. Nuestro agradecimiento a él no es posible sin el tawfiq, sin la ayuda y la guía de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces incluso el acto de la adoración necesita de ser agradecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Y una dádiva, un don, un favor mayúsculo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha entregado es el mero hecho de hacernos unitarios, hacer que adoremos a Allah subhanahu wa ta'ala, el creador del universo, sin asociados y sin otros falsos dioses. Entonces el mero hecho de ser musulmanes, que duda cabe, que es meritorio de todo tipo de agradecimientos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y el shukr, el reconocer y agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por lo que nos ha dado, es una de las adoraciones más sublimes, más amadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Les recuerdo nuestro número de teléfono para que puedan llamar, 911-7302-51. 911-7302-51. Vamos a meternos de lleno en el Eid, aunque le quedan dos días o tres. Mañana sabremos, inshallah, si vamos a cumplir 29 días de ayuno o 30. ¿Qué es lo que hacemos en el Eid? ¿La práctica ahora para que la gente sepa cómo festejarlo, vivirlo? Hablando de esa alegría, hay que remarcar también un punto muy importante, que es el respeto del Islam a la naturaleza humana. También nos viene a recordar, aparte, esa relación con la práctica de agradecerle a Allah subhanahu wa ta'ala, al mismo tiempo nos recuerda a nuestro patrón humano, nuestro patrón natural. Necesitamos despejarnos, necesitamos diversión. No todo es adoración, no todo. Nuestra vida dedicada a Allah subhanahu wa ta'ala con una buena intención, toda está enmarcada en el marco de la adoración. Pero la práctica, el ego humano y el espíritu humano se cansa, entra en el aburrimiento. Necesita renovar esa energía, necesita darle los derechos a otras partes del cuerpo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos dice que nuestros cuerpos tienen un derecho sobre nosotros y debemos cumplir con esos derechos. Debemos de tomar nuestro descanso, debemos de recargar esas pilas de nuevo, debemos tomar un respiro para luego empezar de nuevo y iniciar el camino con energía. Eso es importante tenerlo, el aspecto de la alegría en el Islam, porque mucha gente cuando habla de la religión o cuando se quiere acercar a la religión tiene una percepción de que es renuncia, de que es sacrificio, de que es tristeza. Seriedad. Y es seriedad y es totalmente lo contrario. Lo que se busca es la felicidad de una persona y la felicidad, la alegría no tiene sentido. Entonces, eid en el Islam es sinónimo de regocijo, de festejo, de diversión, de comida, de reuniones con las familias, de ropa nueva, de mejores galas, de estar alegre. Tener presente en tu mente la gracia de Allah sallallahu alaihi wa sallam, habernos ayudado, pero al mismo tiempo recordar esa naturaleza humana, de que somos seres humanos y necesitamos ese margen de disfrute y ese margen de alegría. Suha'Allah, vamos a recalcar un poco sobre este tema, vamos a profundizar en él, el equilibrio, el equilibrio y la educación en el Islam. El Islam no nos llama, porque está en el Corán mencionada, es decir, una dedicación espiritual casi exclusiva y abandono de lo mundanal, y eso el Islam no lo recomienda. No, por supuesto, el Islam nos llama la atención a este punto muy importante, no solo importante, es crucial, es reunir tanto lo mundanal, lo mundano, como lo espiritual y lo trascendente. El profeta sallallahu alaihi wa sallam ha reunido estos dos aspectos de la existencia humana y el profeta sallallahu alaihi wa sallam, incluso en los momentos más difíciles, siempre fue la persona más sonriente, la persona que más se reía con sus compañeros, sallallahu alaihi wa sallam. Volviendo, si queréis, a las prácticas que se hacen en el día del Eid, hay una serie de sunan, son prácticas a las que nos animó el profeta sallallahu alaihi wa sallam, y una práctica esencial del día del Eid es la oración del Eid. recibimos la mañana del Eid con esta oración importantísima y vamos en familia, si es posible, porque el profeta sallallahu alaihi wa sallam animó a ir con mujeres, niños, incluso las mujeres, en periodo de menstruación, a salir no a la mezquita, sino normalmente al musalla. Y musalla es un lugar, un espacio, un oratorio, se puede decir, o a las afueras de la ciudad, o en un lugar elevado de la ciudad donde los musulmanes se reúnen al aire libre y ahí hacen la oración del Eid esa mañana, y la oración está seguida por el sermón, la jutva del Eid. Y existen unas cuantas prácticas que el profeta sallallahu alaihi wa sallam nos enseñó, que es lavarse, ducharse, asearse, perfumarse, llevar la ropa nueva, comprar ropa nueva para los niños, desayunar antes de ir, al contrario que en el Eid al-Adha, que se desayuna una vez que se vuelve de la mezquita. Y existen una serie de prácticas que el profeta sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam nos marcó y nos estableció. Dice el profeta, la pasada con él, ayyamu la'idi, ayyamu uklin u ashurbin, los días de la fiesta en el Islam son días de comer, de beber y de recordar a Allah sallallahu alaihi wa sallam. La noche del 30 o del 1, es decir, la noche justamente antes, el musulmán ya se prepara, sabe que no, aunque es sunnah que haga suhur, sabe que ya al día siguiente no va a comer. Existe esa alegría, desayunar después de un mes por la mañana se vuelve un poco, se hace raro. Se hace raro comer por la mañana. Además, asearse, ducharse y dirigirse a la mezquita, ¿qué consejos le recomendamos? También la sunnah del Takbir, una de las sunnah que por desgracia se está dejando últimamente, no simplemente en la mezquita, los sahabas, para el Eid, el Takbir empieza desde el Maghrib, desde la puesta del sol del día anterior al Eid y dura hasta el Maghrib del mismo día del Eid, a cambio que los días de la fiesta de sacrificio hasta los días del Tashir, hasta el día 11, 12 y 13. Entonces el Takbir nos recuerda la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, ese monotoyismo, esa relación que tenemos con Allah subhanahu wa ta'ala, con Allah subhanahu wa ta'ala que nos ha ayudado, que nos ha agraciado, que nos ha atribuido a la fila de sus siervos sinceros y a los que ha agraciado con la ayuda divina para llevarla. La práctica nos recuerda esa relación que tenemos entre nosotros y Allah subhanahu wa ta'ala y al mismo tiempo nos recuerda los dones de Allah, las dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, porque sin su gracia, sin su ayuda no hubiésemos podido disfrutar de esos días tan señalados. Las prácticas que ha mencionado Sunan, que ha mencionado el hermano, son importantes. También el tema de felicitarse entre los musulmanes, saludar a todo el mundo. De hecho, es recomendable ir por un camino a la mezquita o al Musala y volver por otro para encontrarse con el mayor número de gente y así saludar a muchísima más gente. Y el profeta Salom nos dice que en los caminos están los ángeles devolviendo el saludo a los musulmanes que van en dirección a la mezquita. Y son testigos y al mismo tiempo van felicitando, porque también es el día del premio. Es llamado el día del premio para los ángeles porque en él se entregan los premios. Si hemos pasado la prueba de Ramadán, si hemos conseguido esa salvación, los ángeles entregan ese premio simbólico a esas personas que se han esforzado. Porque es un día de descanso, un día de descanso después de una dedicación de 30 días de sacrificio que viene a darte ese premio por haber pasado la prueba, por haber dedicado el tiempo a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es el momento de reflexionar y también agradecer todo lo que tenemos, inshallah. Se refleja, les recuerdo, el número del teléfono, 911-7302-51. Se refleja esta felicitación y alegría y el motivo y la misma felicitación. Los musulmanes nos felicitamos diciendo Sí, es la felicitación típica que significa básicamente que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de nosotros y de vosotros también. Es decir, no solo de la persona sino de la familia en general. Y además se dice Que Allah nos perdone a nosotros y a vosotros. Y estas felicitaciones, todas las mezquitas y los musulmanes, las personas que están en las mezquitas, pues empiezan a abrazarse entre ellos, a felicitarse el Eid. Y es una cosa típica del día del Eid. Además, el takbir, además de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y decir Allahu Akbar, Allahu Akbar, es decir, Allah es el más grande, Además, el takbir da un aspecto especial a ese día. ¿Por qué? Porque desde la distancia uno ya va escuchando que la gente está recibiendo ese día con voz alta y uno siente que no es un día cualquiera, que es un día muy especial y es una fiesta singular. Es un día señalado del año musulmán. Hombre, ¿quién no recuerda en su instancia el taklil, el takbir, por la mañana, mientras uno se prepara para ir a la musulmán, a todo el pueblo? De todos los rincones de la ciudad. De toda la ciudad, diciendo Allahu Akbar, Allahu Akbar. También es muy importante el tema de las visitas familiares, porque el tema del día del Eid es muy importante visitar a los vecinos, saludarles, pero también, sobre todo, es el día de la familia. Es el día de la familia, es el día de la comunidad y es el día de la hermandad. Celebramos la oración. Lo primero que celebramos es la oración en comunidad, en grupo. Todos los musulmanes celebran el día del Eid en la misma fecha. Somo loro yate o after loro yate. Toda la comunidad musulmana a lo largo y ancho del planeta está celebrando esa fiesta y ese festejo. Eso viene a remarcar esos sentimientos de comunidad. Pero lo que tiene que destacar, por excelencia, es los lazos familiares. Él está reunido con la familia, el desayunar con la familia, el visitarse entre familias, entre hermanos, entre primos, entre tíos. Es una fecha señalada para reconciliarse entre todos los hermanos y simbolizar esos sentimientos de pureza que hemos percibido y hemos practicado durante la yuna en el Ramadán. Se tiene que reflejar ese día. Es un día de blancura. Todos vestimos, la mayoría vestimos de blanco. Entonces, esos corazones tienen que ser blancos, esas manos tienen que ser blancas y esos sentimientos tienen que ser puros y de hermandad y de reconciliación. Entonces, perdonarnos entre nosotros si hay algún malentendido o algún pequeño problema y vivificar los sentimientos de la hermandad que hemos experimentado durante el ayuno y durante la oración de ley. Esto de la reconciliación es muy interesante porque yo mismo he visto que en muchas comunidades islámicas, especialmente al vivir en diferentes ciudades de España, he visto a personas que el resto del año se han llevado muy mal y, subhanallah, el día del Eid, el día del Eid les une y les hace reconciliarse entre sí. Es decir, que es un medio para que la gente se acerque y se reconcilie entre sí. Y es un medio muy eficaz. Muy eficaz porque también es muy importante en el Islam si hay dos personas que están peleadas y no se hablan, es que todo bien que hagan queda pendiente hasta que solucionen el problema para que Allah, subhanallah, lo acepte. Y también porque la alegría del Ramadán contagia a todo el mundo tanto que uno se siente bien como para perdonar a los demás. Hay que aprovechar la fiesta de Eid para perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos. Después de una pequeña pausa volvemos para profundizar más en cómo alegrar a los demás. Hasta ahora. Vuelve el Gilal. Disfruta del magazine Estrella en Ramadán con las secciones más variadas. Córdoba Internacional traslada sus platós a ciudades españolas como Valencia, Ceuta y Toledo para transmitir la vivencia del sagrado mes de Ramadán con todo detalle. De lunes a viernes, no lo olvides, tienes una cita con el Gilal, un programa de Córdoba Internacional Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¿Te gustaría aprender a recitar correctamente el Corán? ¿Te resulta difícil porque no dominas la lengua árabe? Entonces no debes perderte Recita el Corán en Ramadán. Recita el Corán en Ramadán es un enfoque que aproxima a los musulmanes hispanohablantes las reglas del Tayyui, la recitación del Corán, para que sean capaces de leer y recitar correctamente el sagrado Corán, protegiéndolo así de toda manipulación de su significado. Recuerda que tienes una cita diaria con el Corán durante el mes sagrado de Ramadán. Todos los días, con Mohamed Saeed Alilej, en Córdoba Internacional Televisión, recita el Corán en Ramadán. Todos los viernes, tienes una cita con la Jutba de la Meca. En riguroso directo y con traducción simultánea, Husein el-Wariashi nos trae la actualidad de la comunidad musulmana a través de los ritos y hábitos relacionados con el viernes tras el sermón. En compañía de ilustres invitados, compartiremos vía satélite desde nuestros estudios el sermón de referencia del mundo musulmán en un mensaje universal para toda la humanidad. Todos los viernes, a las 11 en punto y durante hora y media, tienes una cita con la Jutba de la Meca. YouTube es un espacio de una hora de duración donde se abordará el análisis de publicaciones de los temas más variados. Historia, literatura, arte, poesía... Ningún ámbito académico nos será ajeno, sin olvidar, por supuesto, las ciencias islámicas como tafsir, creencia, escatología, espiritualidad, jadiz. Para ello tendremos con nosotros a reconocidos autores acompañados de los más destacados intelectuales y eruditos islámicos especializados en la materia. Ali Galatayud, humanista, traductor y experto conocedor de ambas culturas, la islamo-oriental y la hispana, será el encargado de acompañarles en este viaje hasta las simas del espíritu y el conocimiento humanos. Y ahora, ¡lea! No te pierdas KUTU. ¿Qué dotes ha de tener un diplomático? ¿Cómo es su vida? ¿Cuál es su cometido? Descúbrelo en Señor Embajador, un programa que te acerca a la faceta más íntima y personal de los representantes diplomáticos. En este espacio serás partícipe de las anécdotas y experiencias más interesantes y divertidas de la vida diplomática. Acompañamos a numerosos embajadores a lo largo de un relato lleno de emoción donde conocerás la parte más oculta de la historia de los diferentes estados, así como las repercusiones que actos de personas concretas han tenido en su desarrollo. Señor Embajador es un programa que entrará en sus hogares de la forma más elegante. En Córdoba Internacional es un honor presentarles Señor Embajador. En el año 711, la península ibérica recibe por primera vez el islam. 800 años después, la región más avanzada de su época dejaba atrás un legado irrepetible. Únase a este viaje a través del tiempo en el que descubriremos los rastros de una civilización que aún sigue viva en lo que hoy es España. Huellas de Al-Ándalus, una serie documental producida por Córdoba Internacional Televisión. La Iglesia de Al-Ándalus La Iglesia de Al-Ándalus felicitar el Eid, aunque le queden dos días, como he dicho, el número es 911-730251. Estamos hablando del Eid y hemos dicho que hay que alegrarse, que hay que vivir esa alegría y sobre todo compartir. Compartirlo con todo el mundo, pero tenemos que ir haciendo énfasis en algunas categorías de personas que son claves muy importantes. Vamos a empezar por los padres. Efectivamente, la alegría del Eid no nos tiene que hacer olvidar nuestras obligaciones, y tiene que ser una alegría consciente, no darle riendas sueltas al festejo y olvidarse y saltar los límites. Salimos de prácticas, tanto en la fiesta del Eid, Eid al-Fitr, como en la fiesta de sacrificios, siempre salimos de una larga temporada de adoración de Allah, y tenemos que mantener esas... Con tu permiso, te voy a interrumpir, volveremos sobre la cuestión de Allah. Hola, tenemos con nosotros a la hermana Cristina de Zaragoza. Salomón y con Cristina. Hola, Salomón y con... Díanos. Pues mira, que te quería preguntar. Llevo dos años haciendo ramadán, bueno, dos años. El año pasado lo hice, este año, pues por problemas. Tengo tomado la medicina que no puedo dejarla, entonces no he podido hacer ramadán. Intenté los tres primeros días, pero me fue imposible, y le tengo que dejar, me gustaría que me explicaras, que es lo que tengo que hacer para poder quedar en paz. De acuerdo. ¿Puedes hacer la pregunta? Sí, hermana, ¿la medicación que tienes que tomar, ¿la debes de tomar siempre o es algo ocasional? No, es una... Bueno, de momento sí. De momento sí. Bueno, si es una enfermedad crónica y no va a dejar de tomar la medicación, ahora no debes de recuperar esos días, si no tienes que pagar por ellos la cuota. Pero si es algo transitorio y vas a mejorar de aquí a un tiempo antes de que llegue el otro ramadán, pues debes de recuperar esos días. ¿Le ha quedado clara la respuesta? Sí, pero a ver, por ejemplo, recuperar esos días, la medicación de momento no la puedo dejar. A largo plazo. A lo mejor en un año o dos años puedo dejarla. Pero ahora de momento no puedo dejarla. Entonces yo recuperar los días tampoco puedo, porque había pensado en recuperarlos. Los jueves, pero tampoco puedo dejarla. En estos casos lo que tiene que hacer es, ya que no sabe cuándo va a terminar, es pagar por cada día una media de... Cinco euros, tres y medio hasta cinco euros, según tu gasto diario, por cada día la media del gasto diario en comida a un pobre. Pues juntar toda la cantidad y entregársela a una familia o a una persona y ya la otra. Así que es lo que tiene que hacer. En vez de ayunar, pagar por los días que usted ha comido en Ramadán. Muchas gracias, Cristina. Gracias por la llamada. Muchas gracias a vosotros. Estábamos hablando de la importancia de compartir estos momentos y te he dejado a media palabra. Retomas la palabra y luego paso a por eso. Estábamos diciendo que no hay que olvidarse de los límites ni de los valores que venimos practicando antes del Eid. Y tiene que ser una alegría consciente, una alegría responsable. No olvidarnos de las personas desfavorecidas, no olvidarnos de los necesitados. Ya hemos hablado de la práctica de Yakat el Fetor, la limosna del fin de Ramadán que viene a reflejar esto y ayudar a los pobres para que sean copartícipes con nosotros en el festejo. Pero siempre hemos insistido de que hay rangos. Cuando tenemos que ser solidarios con los demás o ser benevolentes y ser buenas personas con los demás y dar el mejor trato, hay prioridades. Los primeros son los padres y luego los más cercanos, la familia, y luego los más lejanos, nuestros hermanos en la fe, luego nuestro entorno social. Los padres, pues como siempre, el mejor trato y ayudarles a que sea un día de festejo, que disfruten de sus hijos, que vean reflejados en ellos ese buen carácter conseguido a través de la adoración de Allah, porque siempre están en unos rangos después de la adoración de Allah. siempre vienen detrás de Allah en el sentido de darles el mejor trato, el mayor respeto, la mayor estimación. Y tratándose de un día del Eid, pues no podemos molestarles ni fastidiarles ese festejo y ese regocijo, ni afectar esa tranquilidad ese día a través de maltrato, a través de disputas o a través de malos comportamientos. Y qué decir, pues, de nuestras obligaciones hacia ellos, los mejores regalos, la mejor ropa para ellos, las mejores palabras de felicitación. Aconsejo a cualquier hermano y cualquier hermana que el primero en felicitarles tienen que ser los padres. La primera llamada tiene que ser para los padres y si están contigo, el primer abrazo tiene que ser para el padre o para la madre, Inshallah. Inshallah. Tenemos con nosotros a Sana de aquí de Madrid, Samarí, como hermana Sana. Al-Sanar Mubarak, Mabruka Leid. Ait Mubarak, díganos, la primera felicitación, Yuki. Inshallah, que sea un Eid bendito para usted y toda su familia. Díganos. ¿Qué tal? Pues, bueno, llevo haciendo ramadán dos años, me convertí a musulmana hace dos años y el año pasado estaba embarazada de tres meses en ramadán y no hice ramadán porque creía que no se podía hacer ramadán y, bueno, no suponía ningún riesgo ni nada para mí pero yo creía que no se podía hacer embarazada. También una amiga mía musulmana me dijo que no, que no se podía hacer el ramadán embarazada, que no tenías que recuperarlo ni nada y ahora viendo el programa que lo he seguido todo el mes pues habéis comentado que sí que se podía hacer a no ser que supusiera un riesgo entonces no sé qué hacer si lo tengo que recuperar, si tengo que... De acuerdo. Ahora le hicimos la respuesta. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, Maduro. ¿Qué le hiciste? Y felices fiestas en Shalda. En Shalda. ¿Qué hace la hermana? En principio no debería recuperar ese mes. No obstante, no sé si ha comentado si ha recuperado ese mes posteriormente. No, no recupero de nada. Tiene el mes pendiente. Creía que no solo que no tenía que ayunar, sino que tampoco hacía falta recuperarlo. Lo cual es un error, evidentemente. En ese caso, sí. Sí, sí. En ese caso, sí que... Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ha sido por, digamos, por desconocimiento. No ha sido, digamos, voluntario el dejarlo a sabiendas o por dejadez o por renuncia. Ella había consultado a una persona que no sabe del tema y le ha dicho que ella es eximida de esto, pero eso no le quita la responsabilidad. Debe de recuperar. No cae en pecado porque no lo ha dejado intencionadamente, pero sí debe recuperar esos días. No sé si ya ha pasado tanto tiempo como para en otro ramadán. En este caso, al no ser por descuido, si hubiese sido por descuido debería recuperarlo y pagar por ello. Pero al ser por desconocimiento, digamos, con toda la buena intención del mundo porque no lo sabía, pensaba que las mujeres embarazadas en general no lo deben hacer, pues debe de recuperar esos días, inshallah o ta'ala, tranquilamente. Inshallah. Así que después de este bendito mes de ramadán, cuando pueda, recupera el mes del ramadán pasado, inshallah. Lo puede hacer seguido o repartido. Exactamente. Yo iba a decir que no tiene por qué hacerlo de forma seguida. Sí, días sueltos. Lo puede dividir y hacerlo de forma suelta. Inshallah o ta'ala. Hablando de alegrar, hemos dicho que lo primero, los padres, sobre todo muchos musulmanes, viven en países cuyos padres viven otros. Es decir, preocuparse, hacer esa llamada, es muy importante. Sí, por supuesto, es muy importante lo que acaba de comentar, es fundamental lo que acaba de comentar el hermano Mohammed. Pero además hay muchísimas otras acciones bondadosas que se pueden llevar a cabo en este día de ley. El profeta S.A.W. dice no creeréis, no llegaréis a creer auténticamente hasta que os améis entre vosotros. Y nos dio tres, digamos, vías para lograr este amor que el profeta S.A.W. nos enseñó. Esas tres vías, dos de ellas son entre nosotros los hermanos y una es entre nosotros y Allah S.A.W. Dice difundir el saludo de la paz, la paz, la paz en general y por supuesto el saludo de la paz. Es decir, orad de noche mientras las otras personas están durmiendo. Y hay un hadith que el profeta S.A.W. dice y esto es muy importante. El profeta S.A.W. dice entregaros o intercambiar regalos y llegaréis a amaros entre vosotros. Y por desgracia muchas familias no tienen esta costumbre de entregarse o intercambiarse regalos. Y es una vía muy fácil de lograr el amor y la compasión dentro de la misma familia y además dentro de los hermanos y hermanas de toda la UMA. No nos cuesta nada comprar un detalle nada más. No tiene por qué ser algo muy caro. Simplemente un detalle a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos en la mezquita y hermanos en la mezquita y hermanas entre sí. Y con eso es un detalle que logramos el afecto de esa persona e incluso más si cabe si hay algún tipo de desacuerdo y queremos acercarnos a esa persona y lograr una reconciliación. Esta es una vía, un atajo hacia el amor fraternal que el profeta Salom nos enseña. Hablando de los regalos, de vestir bien, ropa nueva, hablamos de los niños y sobre todo en un contexto como el nuestro que tenemos que crear ese ambiente donde realmente se sientan tan a gusto y tan felices como para querer que la fiesta sea todos los años. Aquí después de los padres sobre todo en un contexto occidental los niños tienen que ser los protagonistas. Como bien has comentado y hemos comentado nosotros hoy en día seguimos viviendo al son de esas imágenes de esos sonidos aquellos sonidos de nuestra infancia. Cuando te levantabas por la mañana había otro ambiente todo el mundo vestido de blanco salías y todo el mundo se saludaba se abrazaba la gente el sonido del tekbir llegaba de todos los rincones de la ciudad se percibe el ambiente de la ciudad aquí es difícil porque solamente lo vivimos en el entorno islámico que es la comunidad islámica la comunidad religiosa la mezquita el mosalla hay algunas comunidades que les otorgan le ceden algún polideportivo o alguna sala amplia para que pueda albergar esos números altos de fieles pero carecemos de ese ambiente general de hecho nosotros nos hemos educado en los entornos islámicos pues esas imágenes las tenemos marcadas en nuestra mente y nos han ayudado mucho por eso lo apreciamos y lo disfrutamos pero un niño si no llegamos a crearle ese ambiente y exagerar diría yo para que note esa alegría en su religión y que tenga señalados esos días en el calendario anual porque los niños se interesan más por otras festividades tanto sociales como pueden ser religiosas de otras confesiones porque están a la vista pues hay adornos en la calle hay alumbrado hay iluminación hay carteles hay disfraces hay obras de teatro en el colegio hay regalos hay juguetes entonces el niño se interesa por lo que entiende en la mezquita pues si no va el niño a la mezquita no sabe que hay que hay entonces aconsejarle a los padres tanto en el ambiente familiar como en el ambiente comunitario dentro de la comunidad musulmana exagerar al máximo para que se note ese festejo adornar la mezquita al máximo la calle de la mezquita los vecinos que se enteren que los musulmanes también tienen días de fiesta y dejar esas imágenes marcadas para los niños que van con sus padres y que se pregunten ¿qué es lo que pasa hoy? pues hoy es el día del festejo es el día de la alegría y así que se sienten más unidos a sus raíces y a su religión a través del festejo y a través de la alegría que es el lenguaje que entienden más los niños esto nos lleva a pensar cómo viven las comunidades islámicas sobre todo en España las festividades ¿lo comparten con su vecindario? deberían la experiencia me enseña que en realidad y desafortunadamente no es el caso es decir deberíamos ser implicarnos más y compartir y hacer llegar este júbilo y esta alegría a los vecinos y a nuestro entorno y a nuestra red social es decir tanto a musulmanes no musulmanes pero volviendo un poco al tema de los niños hay que tener imaginación es decir las comunidades musulmanes y las mezquitas etcétera tienen que digamos romper un poco los esquemas es decir hacer el día del Eid atractivo a estas generaciones venideras y que estos niños se acuerden de ese día que sea un día que les acompañe el resto del año y lo esperen y lo esperen sí tengan una expectación para el Eid siguiente y hay detalles muy sencillos pero que desafortunadamente muchas comunidades no aprovechan por ejemplo una comunidad islámica o musulmana puede alquilar un castillo inflable y ponerlo ahí y tener a los niños saltando todo el día y los niños se acuerdan de ese día algunos por supuesto algunos sí que lo hacen pero tendría que ser muchísimo más activo y más y más atractivo para los niños 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 el Bob Balear ha llegado que pidan a todos los mayores dinero que es lo que hacíamos nosotros ¿no? sí y vas recaudando recibiendo besos recibiendo abrazos de todo el mundo no queremos dinero no queremos regalos en especie queremos en cash ¿no? tenemos con nosotros una llamada desde la ciudad Autónoma de Melilla assalamualaikum bueno que son otro abracato ahora vamos a hablar en el mar díganos enhorabuena por el programa y quería hacer una pregunta yo a mi niño le suelo regalar en la pátua le suelo regalar juguete pero vivo en un alrededor que los niños con la crisis sus padres no pueden comprar juguete ¿qué tengo que hacer yo? ¿darle juguete al niño o no sé qué tengo que hacer? muchas gracias una pregunta tampoco estoy económicamente bien me gustaría comprarle también pero que no puedo tampoco de acuerdo muchas gracias es una preocupación realmente fundamental buenísima la solidaridad del pensar en los demás yo voy a vestirme con ropa nueva todos los hermanos tendrán la posibilidad de hacerlo iré con la ropa nueva o tendré que respetar a los demás es compartir tampoco se trata de vestirnos de luto tampoco porque hay que festejar y hay que demostrar la alegría en nuestra religión y hay que aclamar esa alegría pero que sea una alegría consciente una alegría responsable con que tengamos ese sentimiento con que hagamos esas reflexiones con que la tengamos presente ya es ya es un grandísimo logro el estar el estar consciente de que hay hermanos que hoy en día pues cuando vamos a estar en torno a la mesa con nuestras familias pues tenemos en mente nuestros hermanos en Siria y en otros lugares del mundo que están pasando por unos tiempos muy difíciles pero no es para caer todos en un luto y dejar de festejar porque nos lo merecemos todos pero al mismo tiempo estar conscientes y estar pendientes y pedir que se mueva nuestra mano con algo práctico la solidaridad y que se mueva nuestra boca con una súplica para nuestros hermanos si podemos compartir bien si vemos que va a ser una excepción y va a ser algo que pueda afectar a los demás y dañar sus sentimientos y erir sus sentimientos pues es mejor reservarlo y tendremos más recompensa y renunciar a una alegría hasta cierto nivel no del todo para que los demás no se sientan ofendidos y no se sientan pues discriminados además no hay que subestimar el poder de la palabra es decir nosotros con unas simples palabras podemos hacer que el otro o la otra persona sienta la calidez de ese día las palabras no cuestan nada y con unas palabras bellas y bonitas a nuestros hermanos pues podemos hacer que ese día sea mejor para ellos hablando de los niños pues si es un caso de un juguete pues que invite a sus vecinos a jugar con él es decir que no cosas así seguramente en el sentido común es lo mejor siempre por lo tanto hay compartir y lo importante es que el niño lleve ropa nueva o no que lo disfrute que se ría que no sea un obstáculo porque no es más que una manifestación un medio para expresar algo que llevamos dentro que llevamos todos tanto gente que tiene poder adquisitivo como no pero también esto nos lleva a pensar un poco y a organizarnos un poco mejor a nivel de barrios etcétera para ser conscientes de las familias los niños que lo están viviendo pasando mal los niños que están mejor y hacer un esfuerzo colectivo porque siempre es más fácil el trabajo colectivo que uno a título individual para solucionar algunos de los problemas que se dan y agradezco muchísimo la llamada desde Melilla porque realmente es una preocupación a tener en cuenta para terminar algunas cosas que deberíamos de tener un poco de cuidado y no caer en ellas en el día de la fiesta de la EID y que la cultura o las costumbres nos hacen caer en ellas ¿cuáles serían las principales a tener en cuidado? bueno algunas de las de las cosas a tener cuidado es por ejemplo la extravagancia alguna gente pues se pasa un poco en la muestra de sus capacidades digamos adquisitivas y también en el derroche de comida de bienes que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado hay que por supuesto manifestar nuestra alegría manifestar las dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala pero siempre con mesura y con equilibrio y una cosa que no quiero que se me olvide y es recordar los seis días de Shawwal después de la EID está el mes de Shawwal que el profeta nos indica que deberíamos intentar ayunar esos seis días una última palabra para nuestra audiencia una última palabra pues les felicito este día de EID a todos y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestras y vuestras oraciones nuestro ayuno nuestras súplicas y nos haga juntos ser mejores musulmanes y dar ejemplo de esta bellísima religión Mohamed tu palabra pues mi palabra es agradecerle a toda nuestra audiencia el habernos seguido esperemos que hayan disfrutado con nosotros de nuestra compañía como nosotros de la suya y esperemos que hayan aprendido con nosotros y hayamos sido digamos un aporte más en la espiritualidad del mes de Ramadán y esperemos vernos muy pronto que no dejen de sintonizar a Canal Córdoba durante estos días que también hay una programación especial del EID que les vamos a acompañar durante ese día y nada pedirle a Allah que nos acepte nuestras obras y que acepte vuestras obras y que nos salve del infierno y que nos otorgue la perseverancia después de Ramadán Amén me uno a las palabras de los hermanos Mohamed Saad Aliles y Isha muchísimas gracias en vuestro nombre y en nombre de todo el equipo que hace este programa desde realización cámaras todos les felicitamos el EID así que EID Mubarak Saeed feliz y bendito EID Al-Fitr ruptura de ayuno que Allah acepte nuestro ayuno y perdone nuestros pecados y que sea el día del EID el día de alegría para todos los musulmanes en todas partes y que nuestros hermanos que lo están pasando un poco mal como en Siria, Palestina, Egipto, Afganistán y demás países y todos los seres humanos que lo están pasando mal en todo el globo que Inshallah Ta'ala mejore la situación con estos deseos sinceros pedimos a los Inshallah Ta'ala que les bendiga a todos ustedes